El Cano Delgado acaba de presentar su carta de renuncia al presidente de lo que es la asamblea municipal de este municipio. Nosotros nos encontramos aquí en la alcaldía de Cataño y hasta el momento hemos visto que ha entrado y saliendo personal de este municipio. Si nos puede dejar por favor a ver si podemos tener. Claro que sí, vamos a ver, se nos está requiriendo la tarjeta de vacuna. Vamos a ver si podemos entrar al interior de la alcaldía para tener mayor información acerca de que si en efecto el alcalde de Cataño se encuentra aquí en las inmediaciones del edificio municipal aquí en la alcaldía de Cataño. Como ustedes pueden ver, se nos ha permitido la entrada hasta el momento y estamos viendo que no se ha removido la foto del Cano Delgado como alcalde de este municipio. Muy buenas tardes. Le pregunto, ¿se encuentra el alcalde Cano Delgado? No, el alcalde no se encuentra. ¿Usted tiene conocimiento de que en efecto presentó su carta de renuncia durante el día de hoy? Desconozco. O sea, hasta el momento no hay ningún tipo de movimiento extraño, por así decirlo, aquí en el municipio. No, desconozco. ¿No se le ha metido a usted ningún tipo de información? No. ¿El alcalde llegó en horas de la mañana o no ha llegado? Yo no lo he visto. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio o tuvo la oportunidad de verlo? No recuerdo bien. Él no ha estado, esta semana no ha venido. O sea, ¿hace tiempo que usted no ve al alcalde? Sí, hace como una semana. Hace una semana que el alcalde no viene aquí. ¿Usted tiene conocimiento de que en las últimas horas o durante el pasado fin de semana se estuvo moviendo cajas o documentación de aquí por parte del municipio? Desconozco. ¿Está la vicealcaldesa presente? No, no estoy autorizada a dar la información. Se tienen que comunicar con yo, Celina de Prensa. Tendríamos que hablar con la persona de prensa, pero de ordinario usted es la persona encargada. Es la persona que recibe a todas las personas. Es que llegan aquí. Pero ustedes tienen conocimiento de quién es Jocelyn y la de prensa. Ustedes tienen el número. No, 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 estamos muy claros. Pero por eso es que llegamos aquí. Porque usted es la persona que... La persona de prensa en efecto se llama Jocelyn Ortiz. Pero el detalle es que queremos saber si el alcalde o el vicealcalde o el administrador de este municipio se encuentran. No, no tengo esa información al momento. Desconozco. No soy la persona autorizada a dar información. Se tienen que comunicar con Jocelyn y la de prensa. Muchísimas gracias. Bien, como ustedes pueden ver, esa es la información que se nos suministra. Hace más de una semana que no ven al alcalde aquí en la alcaldía, en los periodos de la alcaldía. Como ustedes pueden ver, todo continúa como de costumbre. Según lo que nos acaba de decir la recepcionista cuando usted entra aquí. Está la persona que recibe a todas las personas, a todos. No tan solo los compueblanos de aquí del municipio de Cataño, sino de igual manera también a todos los visitantes. Pero la foto del alcalde de Cataño continúa estando en su lugar. Pero la información que nosotros tenemos es que en efecto renunció efectivo al mediodía de hoy. Hay muchísimos rumores de posibles arrestos en los próximos días. Eso sí, nosotros lo pudimos corroborar. Tuvo la oportunidad de conversar con el abogado de la familia. Estamos hablando del licenciado Juan Matos de Juan. Esto es a nivel federal. Él sí pudo comunicarse con nosotros. Él me dijo que no tenía mayor información que brindarnos, que en los próximos días sí tendría la oportunidad de conversar con nosotros. Y de igual manera también hicimos lo correspondiente con el licenciado Harry Padilla, quien representa a Félix Elcano Delgado. Esto es en los casos que pudiera tener en términos en la esfera estatal. Juan Matos de Juan, a nivel federal, estamos hablando de Harry Padilla a nivel estatal. Como todos ustedes saben, nosotros estuvimos aquí en la alcaldía de Cataño hace apenas unas semanas, en donde hubo un, uno podría decir, un allanamiento por parte de empleados de la oficina del Contralor. Tuvimos también la oportunidad de intentar comunicarnos con la Contralor de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso. Esta no respondió las llamadas. Son muchísimas las conjeturas que se está haciendo en el pueblo de Puerto Rico durante el día de hoy, en las últimas horas, a raíz de esta noticia, en donde Elcano Delgado acaba de poner su carta de renuncia ante el presidente de la Asamblea Municipal, efectivo durante el día de hoy. Los grandes rumores es que ya, durante el día de mañana, puede ser que haya algún tipo de actividad de orden, en términos de las agencias de ley y orden, puede ser tanto federal como tanto estatal. Lo cierto es que la cosa está bastante complicada para lo que de ahora en adelante sería el exalcalde de Cataño, porque hoy a las seis de la tarde, según la información que nosotros tenemos, es que se va a estar reuniendo la Asamblea Municipal de Cataño para establecer quién estaría tomando las riendas de este municipio, porque corresponde a la vicealcaldesa tomar las riendas, o de lo contrario, de esta no poder, según información que se tiene, porque ella no vive en Cataño, aunque tenemos información de que sí, en efecto, ella es residente de Cataño, ella estaría tomando las riendas sobre esto, sobre el municipio de Cataño. De lo contrario, sería el administrador de este municipio quien estaría haciendo lo propio. Esta es la información que nosotros tenemos como última hora. Ahora regresamos con nuestros compañeros Algar y Kike al estudio. Gracias al compañero L.C. Ramos, en vivo y en directo desde Cataño. Kike, buenas tardes a ti, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes Guapa América. Efectivamente, información y fuentes de los setodos confirman que a la medianoche de esta noche, Félix Elcano Delgado será efectiva su renuncia a la alcaldía del municipio de Cataño. Hoy, a las 12 de la medianoche, ya Félix Elcano Delgado será, a las 12 y 1, será el exalcalde de Cataño. Hoy hay un proceso en donde la Asamblea Municipal, la Legislatura Municipal, tiene que citar una sesión extraordinaria. Si no lo tenían en agenda o si lo tenían en agenda, pues eso todavía habría que ver el schedule de la Legislatura Municipal. Para comenzar el proceso ya de la Ley de Municipios Autónomos, que es que la Asamblea, la Legislatura Municipal reciba y acepte la renuncia de hasta hoy. Sí, alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, usted puede llevar la información que este programa le da al banco, porque hemos confirmado a través de nuestras fuentes que sí, a las 12 de la medianoche, ya Félix Elcano Delgado no será el alcalde de Cataño. Extremadamente triste, extremadamente decepcionante, da coraje el que estas personas a quien el pueblo les da la confianza, quienes en un momento se convierten en los representantes y en la esperanza del pueblo, pues de momento dejan de existir. Félix Elcano Delgado, comenzó su alcaldía, comenzó su primer cuatrenio con mucha obra, mucho trabajo y dándole mucha confianza a la gente. Luego este año, aquí mismo en lo sé todo, empezaron a salir los escándalos con los contratos de mantenimiento, los escándalos con la guagua, más todo lo demás que estaba corriendo. Hay una mezcla de emociones en todo esto, pero la más grande es el coraje, la decepción, de cómo se le da la oportunidad, se eligen y luego se van. Lamentablemente, porque un alcalde que cuando gana su elección en el 2016, transformó lo que es el municipio de Cataño y convirtió en Cataño un sitio happening, ¿verdad? Y que su carrera política dure apenas unos cinco años desde que juramentó en enero del 2017 con toda la obra, con todo lo que hizo, con toda la transformación que hizo el municipio de Cataño. Y, Quique, la gente lo validó en las urnas por casi el 76% de los votos de los catañeses que lo querían tener allí de alcalde. Así que, es como tú dices, es una mezcla de emociones, una persona joven con mucho futuro político que se presentaba como una de las figuras que más resaltaban dentro del partido Nuevo Progresista. Sí, o sea, él se presentó como esta nueva cepa de alcalde. Tenemos que ver que él viene de una derrota, la primera vez que él compite por la alcaldía. ¿Cuál fue el 2012? En el 2012. ¿Te perdió por recuento? Perdió por recuento contra el alcalde Rosario, que estaba en aquel momento del Partido Popular. Luego viene y gana y revalida, como tú mencionas, con un porciento de aprobación enorme. Y luego, en el 2021, se empieza a desmoronar todo eso que él había hecho anteriormente. Comienzan los rumores que llegan de aquí a Cataño y la situación, pues, ya tenemos el final. Esto se veía venir. Esta situación que está ocurriendo hoy se venía a venir. Por eso es que digo que es lamentable, decepcionante y da coraje. Félix Elcano Delgado, estos micrófonos están disponibles para que usted haga cualquier tipo de declaración. Y nosotros le vamos a tener toda la información sobre lo que es ya prácticamente oficial. Si se lo estamos diciendo aquí, es oficial. ¡Gracias!